no me digas que no había no te creo el pan que era para acompañar la comida lo tiene guardado todavía todo el día me notó todo el día todo el día para todo tienen para servir ya todos tienen cucharas la chiclín ya está con sus panes partidos entonces cómo vamos a pasar pero cuando pase la gente ni van a saber que es que tenía que tener el pedaciado y atrás mira y la muestra aquí ve así lo tenía no viste pues no lo tenía pero te estoy diciendo cuando pase la gente que hola 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 sí pero si quieren seguir aquí de lente hay montón de comida vaya entonces niños tienen hambre vaya entonces mexicana ya está lista vos sí sí mexicanos y ya tenés allá más comida en la en la pedidora te dije tenerla con fuego vaya entonces niños la comida está lista disfrútenla entonces los niños ya les van a empezar a servir después los adultos y buen provecho para todos nada armando hola 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 hol no se escucha nada sí pero no lo que necesitamos no te pareja como va a escuchar no pero no bueno porque hay bastante comida y lo mejor de todo exquisito igual a la vamos a ver chele vos no estás aquí no yo para ayudar a la mexicana ya por favor no diablo que está haciendo hola 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 los dos verdad vos estás aquí también vos para los cuatro cosas no la ves y que ya vemos aquí veo un montonazo gente vaya usted es suficiente con esto usted está suficiente vaya a ayudar con los niños allá porque los niños o sea vos anda a ayudar con los niños y vos quedate aquí vos está bien aquí con todos los arroces la pati está bien aquí vos con las dos carnes chistín quedate vos acá pollo andaba bien allá donde ayudas que quede aquí el chistín con la carne el hilo sáfese de ahí por favor allá faltan las tortillas estar sirviendo si aquí les pueden ayudar a los niños también a llevar las cosas ya que yo estoy aquí con las chingas entonces vos te quedas aquí chiclín solita con los panes suerte good luck vos que estás haciendo aquí aquí yo voy a dar huevos vaya con la tortilla vaya este bolas de ensaladas cualquier ensalada que le ayude a los niños a llevar la comida papá ahí está hilo llave y ahí está chula con los panes y todo ahí está ya suficiente así lo que te dice es que este niño ayúdale a los niños aquí ve la bebida está bebida bebida vaya aquí podemos aquí viene mi ayudante estrella yo quiero a eso quería probar mucho 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 Entonces le damos mitad y mitad Para ellos dos Qué rico Hola ¿Para usted? No ¿Quién me habló? ¿Cómo? Sí, lo que quieran Vaya, vos estás aquí Entonces le vas a dar Esto y le preguntó si quieren Y le echaba la cucharita encima, así regadita ¿Esto? Son unos Sí, si es de mis brazos No pica más Sí, tiene un picantillo mínimo Echáselo a un ladito Por si no le... Nachos Mira, quédate vos en la freidora entonces Porque la mexicana está atrasada Echa papas y nuggets ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Pizza y papas? Una pizza Chele, ponete las pilas ¿Qué es eso? Caja abajo, sin solos Vaya, vaya ¿Vaya pequi? ¿Vaya? ¿Peki? Pequi ¿Vaya? ¿Qué querés? ¿Pizza? ¿Pizza? Por favor, aquí pizza ¿Pizza? 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 ¿Pizza por favor? ¿Ya? ¿Preparemki? Para ella ¿Pizza? ¿Pizza? Tranquilos ¿Pizza? Ay, mexicana, sólo preparalo, Monstru Xbox Ya va a estar listo Corriое Así Estamos en el día de la paz y amor Se pone a pelar con el diablo ¿Pas? ¡Pas, se pasa! ¿Estamos en el día de la paz y amor? ¿Sabés qué pensás vos? ¡CáMus! ¿Sabés ya? así como cuando está sirviendo la plaga para que si llega uno a meterse el que todavía no y preguntarle si quieren el curtido o no porque alguno que no le gusta así que sólo le dan salchicha con las salsas las papas normales que no llevan salsón para para las normales de papas de cuáles son por julio de las otras hay otra ok all right el libro freddy no será que él es padre soltero preguntarle a él es padre soltero jajajaja qué rico pero esa pica si es niño pregúntele si quiere este se llama moro y este se llama arrochín cualquier otro tiene buena pinta se mira se mira así como se lo come si se oen freddy como que no el chilito que el picante tiene que estar aquí porque se lo van a ir sirviendo si quieren tortilla pan francés está al final esto se mira rico esto se mira rico esto se mira rico esto se mira bueno esto se mira bueno vaya con brócoli queda chivo van por nada así es que está bueno es que está bueno la verdad que mi respeto siempre gracias hermano pero es que esta receta fue porque una chica me dio más indicaciones como hacerlo va por eso se quedó más rico mi amor es tu sobrina tu prima la que me diste la está traicionando está traicionando vienen a pedir de carne y esta no quiere de cualquier carne hay vea esta les recomiendo yo porque no quiero como quisiera depende depende porque así como el que trae poquita comida le puede dar si hay uno que viene con mucha comida como cuando va la pizza después pueden pasar por otra ronda esto está diciendo que es peligro y verdad vamos a anunciar el menú armando relato un micrófono que se escuche mejor sí o no pero si se lo va a comer todo vamos a anunciar el menú antes que pasen los adultos pero necesitamos un sonido mejor vaya ya sí 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 sí